Más Tralai, 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 señores con su permiso vuelve a gritar el guerrero de la copla relancina Y el pasaje guayabero del criollosa y por derecho y el pajarillo altanero de la quirpa y guacharaca Chipola y funabichero, me defiendo cabalmente con mis versos romanceros Será porque siempre he sido bastante serenatero Y hoy les traje un joropito bien sabrosito y veguero nacido para la historia Un catorce de febrero Cobijado por la luna y un enjambre de luceros que me dieron la templanza Junto al calor veranero Y al mismo tiempo la gracia del señor allá en el cielo Aquí estoy pueblo querido, atrincherado y sereno Defendiendo con el canto la pureza de tu acervo Inspirado en el amor y el aprecio que te tengo Porque una tarde en el Orsa, pureza y mal no recuerdo Poner el folclor en alto, respetarlo y defenderlo Porque para mi el folclor es todo lo que tenemos Teaduras, ríos y montañas, selvas y emporios mineros Folclor es una laguna, el bullicio de un garcero Un corral de vacas manzas, el canto del becerrero Folclor el ave maría, el padre nuestro y el credo Folclor querer a los niños y respetar a los abuelos Tender una mano amiga, al humilde por diosero Folclor son todos toditos los nativos de este suelo Espero no defraudarlos en esta lucha que llevo Ténganme fe que yo tengo pa'lante quien dijo miedo ¡Suscríbete al canal! 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 Esta gran malladero yo no creo que vaya de último, ni tampoco de primero Pero estoy en los papeles, no sé si mal o si bueno, ya que eso lo dice el pueblo Según como nos portemos, pienso llegar a la cima si Dios quiere y no me muero Sin meterme con ninguno, porque siempre considero, que es malo vivir de envidia Si codiciando lo ajeno, criticando por doquier, cada quien en su terreno Y esto es para que no agarren colegas y compañeros, yo voy a seguir mi rumbo Por este largo sendero, palaanta y poquito a poco con la avenida del Supremo Sin pasarme de la raya, sin violar otros linderos Sin pescar en aguas turbias, ni cometer desafuero para ver lo que me aguarda En los años venideros, no tengo una voz pujante, ni una garganta de acero Pero canto y se me escuchan, mis coplas en el cuerdero La melodía no me falla, cuadratura mucho menos Y creo que gusta mi canto, porque lo hago con esmero Gracias al llano infinito, que me dio su derrotero Sobre este llano bonito, se inspiró mi cancionero Allí compuse el reclamo, y a mi laurel sabanero Nacieron mis reflexiones, con el viento mañanero Añoranzas de mi vida, aquí en el pecho te llevo Como olvidarte llanura, te lo repito de nuevo Si en ti reposan los restos, de don Eduardo Guerrero El viejo que me enseñó, a ser cabal y sincero Resuelto pa' lo que salga, y por demás pa' randero Un tanto loco y bohemio, tomador y mujeriego A veces me pongo triste, pensativo y lastimero Por los golpes que me han dado, los cariños traicioneros Menos mal, no me mataron los cuerazos que me dieron Y estoy vivito y coleando, más tranquilo y más certero Transitando los caminos, cantando más que un jilguero Llevándole la alegría, al pueblo que tanto quiero Si alguien quiere conocerme, allá en el Orsa lo espero En un ranchito de palma, cerquitica de un ubero A la derecha un zamán, y por la izquierda un chiquero Y un laurelcito pollón, en la puerta de tranquero Unas tres o cuatro vacas, rumiando en el paradero Una mula y un caballo, comiendito en un potrero Por cierto que en una esquina, hay un pano de zapatero Que tiene los cogollitos, un nido de cucarachero También tengo un conujito, porque soy buen conujero Vayan allá y me visitan, que en quita que parrandiemos Yo me les pongo a la orden, con cariño verdadero Saludos para las damas, a niños y a caballeros Ya escucharon en el arpa, mi nuevo grito guerrero Son las cuatro de la mañana, sírvame otro trago de caña No me corra cantinero Mira que tengo un dolor, y esta fuerza de licor Que calmo este desespero Son las cuatro de la mañana, sírvame otro trago de caña No me corra cantinero Mira que tengo un dolor, y esta fuerza de licor Que calmo este desespero Dene una de ventarrón, de pecho de tablo pampero Cerveza, un dieciocho años, que beber es lo que quiero No se preocupen por plata, que lo que cargo es dinero Si ya todo el mundo se fue, sírvame de compañero Que le pagaré tres veces, una como cantinero Otra para que me escuche, y la otra por mesonero No se preocupen por la mañana, sírvame otro trago de caña Debes de tener guindado, en la cantina empolvado Un cuatro serenatero Vaya y búsquelo en seguida, pa' que vea como un herido Me hace llorar a un coplero No estoy llorando de gratis, ni borracho porque quiero Estoy borracho y llorando por un amor verdadero Que jamás quiso aceptar que yo fuera un parrandero Pero parrandero soy, así nací, así me muero Yo no niego que la amo, porque bastante la quiero Pero si cierra su puerta, debe abrirse otro tranquero Música 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 Ay, lai, lai, guerrero sigue cantando Con gallardia y gentileza con esta voz que me dio La divina providencia Haré la oreja, señores, pa' que disfruten la fiesta Mientras que yo les relato Lo que mi memoria piensa Aquí voy poquito a poco recogiendo la cosecha de las semillas sembradas Con tesón y persistencia Por ejemplo, una familia que adoro y que me adquiere A mis amistades confiables Y un público que me aprecia Será porque me conduzco en la vida con decencia Con buena reputación Y una moral con solvencia Lo que le ha dado a mi vida Tranquilidad de conciencia Pero como yo no soy monedita ni peseta No falta alguno que quiera Que Jorge desaparezca Como si yo le quitaran de la boca en las arepas Sin saber que es lo que tengo Me lo he ganado con paciencia Abregando con humildad Con honradez y sapiencia Pero hay un refrán que dice Y esa es la pura certeza Que el que no lleva la carga le parece que no pesa Pero para antes, para allá me lo dice mi experiencia Mientras que mi Dios me dé Una inspiración excelsa Mi melodía sabanera Que llega como saeta Al corazón de mi pueblo Con un amor que alimenta La resistencia al guayabo Al dolor y la tristeza Y unos pasajes que pintan A mi ya no hay su grandeza Con un lenguaje criollito Con cuadratura y con letra Por eso mi Dios bendito Déjame que te agradezca Haber nacido más criollo Que un lazo a media cabeza Que un garabato soguero Un rejo y un par de vueltas Un freno y una jamuga El artial y la falseta La campechana el bozán Y el pasadizo de orquesta Y el frasquito de criolina Que elimina la quereza Soy el que brinda la mano Con honestidad y franqueza Y el que no deja preguntas Sin una buena respuesta Y el que le monta un potrón Y hasta les hago una apuesta Que si le paso buen rato Luchándole la tereca Y capaz de pegar un lazo Cortico en una calceta Yo soy el que hago el mandao Soy vuelto y cobro la cuenta Por esa misma razón Nadie me cae a muleta Y es por eso que al jorojo Lo chaparreo con firmeza Y le digo el meso al pista Si quiere déjela quieta Que el arpa se barajuste Que yo voy a rienda suelta Pa' encaramarle mi soga Que cuerea y no se revienta Y así dejar demostrado Que a un guerrero se respeta Yo soy el que nos vemos en el próximo video Y así dejaré jorge Y así dejaré jorge Y así dejaré orgracia Y así dejaré jorge y y y y y y Ay, la, 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 yo soy de allá, desde allá donde el hombre tembra gueta Desde que el sol se levanta, hasta después que te acuestas Llaneros de estos criollitos, encorbajos y patachuecas Con la curva en la canilla, de la costilla y la bestia De los que a los pocos meten, después que dejan la teta Lo sacan a la sabana, que no vaya dando cuenta Del becerro en gusanado y el portillo de la cerca Lo enseñan a andar descalzo, por donde el terrón se cuesta Y así la piel del talón se le va poniendo gruesa Saca agua bien de la leche, y ordeña antes que amanezca Y a los diez años de edad, todo lo hace con destreza Enlaza tumba y mané, nariz se toco no hay vuelta Y así va marcando el rumbo, de su hombre y de su entereza Por eso muy a pesar, de que ahora vivo en ausencia Cargo mi llano vivito, en el pecho y la cabeza Como una oración sagrada, un genutre y que me orienta Y me hace vivir la vida, tranquilo y sin turbulencia Claro que al mirar llanura, de cielo y sabana abierta Con ganas o albarajuste, el cuerpo se me alebreza Y el cuchillo se me sale, un gemme de la cubierta Con ganas de picar un pecho, y en arropa o de manteca Un herradero o una pulpa, el pollo y las dos paletas Pica un piezo de riñonar, aquí un rejote en su abezca Un cacho para una gaza, el cuero para una silleta Allá no, Pedro Pelusa, donde está la infancia nuestra Dictándonos las lecciones del valor y la vergüenza Lo que hoy se traduce en coplas, que a la sabana despierta Yo en ella me inspiro y dueño, son retratos que me acechan Por eso cuando la luna, baña la pampa reseca Me acuerdo de la travesía, que eché con rumbo a una fiesta Y que andaba en laguna, sola vez que me robe a Petra Y que llevaba un pollero pegado sobre la maleta Lleno de gopio y panela, que soy carne frita seca Señores yo me despido, que Dios me lo favorezca Y aquí les dejo un refrán, queremos quien lo interpreta Por algo late la perra, y al indio muela la flecha Si el río suena es porque viene llevándose lo que encuentra Todos los niños dano, pero no le gumbo a una — Si el río suena es porque tienearcada Y ya lo p pääs amp presa Justices arcades del maraví Guy audio Joy volunteer Hлексás Mucho Jesús Son Am De nuevo volví a creer Volví a caer en las redes del amor Pero esta vez compadrito Lo que yo creía bonito Fue pa' causarme un dolor De nuevo volví a creer Volví a caer en las redes del amor Pero esta vez compadrito Lo que yo creía bonito Fue pa' causarme un dolor Ay, 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 ay Porque la mujer que amaba Se fue sin decirme nada Sin darme una explicación Tra, la, 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 y Ese día de su partida Sentí que mi pobre vida Había perdido el valor Con razón leo en la prensa Y me voy en televisión De que uno se pega un tiro Que otro toma gran manzón Otro seguido de un balón Por la desesperación De no poder retener A su pimpollo en botón Yo sé que el dolor es fuerte Pero no les doy razón Para que tomen así Esa tan cruel decisión Lo que sí me quedó claro Y llegué a la conclusión De que un guayabo no mata Pero aporre el corazón Me pegó amada De que un guayabo no mata Pero entonces De que Pero pero en mies Yo tengo el mío aporriado por el morado Tuve que ir al doctor Y me dijo, mira chico, esa causa en lo científico no se le ha hallado solución Yo tengo el mío aporriado por el morado Tuve que ir al doctor Me dijo, mire vitico, esa vaina en lo científico no se le ha hallado solución Ay, 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 si quieres haz la rutina Busco un arpa, una cantina o un litro de ventarrón Tralalalai, llevé un poco pensativo Con el pecho adolorido y una gran preocupación Me dije, haré la receta, quizás sea la solución Busqué un arpa, una cantina, me sumergí en el alcohol Pero si le soy sincero, me llevé una decepción Porque me rasca un mil veces y tengo el mismo dolor Bayabón, no seas malvado Con pinche de la traición De los chismes, las mentiras, los celos y el desamor Te voy a zampa una tela Palito maltratador Por tratar de echar por tierra el orgullo de un varón ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós, brisita llanera, perfumada con mastranto, Adiós, garza veranera, caminito y lirio blanco, adiós espuma viajera, dale un abrazo al remanso, para un lado a sabanera, tú sabes de mi quebranto, quebranto porque mañana muy tempranito me marcho, yo me voy para no sé dónde, y voy a andar no sé cuánto, cargando en mi corazón, las cosas criollas del campo, el canto de ordeñador, de madrugada y descalzo, sumergido en el tesón, de olor a ganado y pasto. Me voy porque necesito poner tu nombre muy alto, en oriente y en el centro, los andes, tierra de encanto, por allá en el catatumbo, donde se aprecia el relámpago, pero te juro a mi llano, de rodillas por Dios santo, que así me vaya muy lejos, de mi pecho no te arranco. Volveré llano mío, a mi mundo y a mi rancho, a jugar con el rocío, y a regalarte mi canto, añoro mucho el pitío, lejano del cachilapo, añoro el monte y el río, y el chihuira en el barranco, vuelvo a cruzar tus caminos, paso a paso en mi potrán, o tus lagunas, tus cesteros, tus chaparrales y el bando, huyendo en la lejanía, la letanía del tautaco, a costa y monte el venao, te ves cuando pega un salto, huyendo del cazador, que animalito bellaco. Volveré porque me llama, la corraleja del ato, y allá en la caballeriza, la soga en el garabato, con la campechana el palenque, y la tinaja en el patio, me gritan las tarabitas, como recuerdos intactos, vuelvo a mi llano querido, para no ahogarme en el llanto. mi marahaza del veno era el más Golfo, en la caballeriza, la solropadito, decidimosожjourimar, con la competencia entre el cazador, No sabes lo que daría, mujer bonita, por una caricia tuya Te bajaría el sol y el cielo, las estrellas y la luna Porque es que embras como tú, tan solo quedan algunas No sabes lo que daría, mujer bonita, por una caricia tuya Te bajaría el sol y el cielo, las estrellas y la luna Porque es que embras como tú, tan solo quedan algunas Tú tienes los ojos bellos y una linda encejadura Una cara angelical que hace juego a tu figura Para que resalte más tu impresionante hermosura Yo he visto a mujeres bellas en Caracas y Arichuna En Maracay, en El Orza, en La Pascua y en Tejuma Pero a resumen de cuentas creo que como tú ninguna La Pascua y en La Pascua y en Tejuma Muchacha de mis entojos, de lindos ojos, regálame tu dulzura Que yo te voy a entregar mi pasión y mi ternura Para hacer de nuestra unión una relación de altura Muchacha de mis entojos, de lindos ojos, regálame tu dulzura Que yo te voy a entregar mi pasión y mi ternura Para hacer de nuestra unión una relación de altura Sabes bien que soy de guero y tu citadina pura Pero por ser un veguero me sobra la envergadura Pa' conquistar tu cariño, orquídea de mi llanura Cuando me digas que así, patrón del arma fortuna Abra yuca, carne, acera y agua ardiente por tu tuma Porque un sí de tu boquita vale más que mil fortunas ¡Gracias! 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 Son muy pocos los amigos, hay los amigos, ténganlo usted bien seguro Padre, madre, madre y el dinero y buena esposa, esos son amigos de uno Primeramente la madre, la madrecita lo ama con amor profundo Porque ella adora a sus hijos y es la mujer que se preocupa por uno Amigos como una madre, como una madre son difíciles en el mundo Sin embargo hay muchos hijos que con la madre tienen un corazón duro Música 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 Gracias por ver el video. Cuando uno tiene dinero, tiene dinero, uno de amigos se inunda. Le sobran las amistades, las amistades le suplican y le adulan. Pero si cae a una cárcel o a una cama, casi nadie lo saluda. Y allí pasan los días, pasan los días sufriendo sus amarguras. Esperando a su viejita, si la tiene viva, que le lleve un desayuno. No hay amor como el de madre, como el de madre. Como ese amor no hay ninguno. A vaina buena es dormir, a vaina buena es dormir. Bajo un cana y tabanero, con una buena comida, buena maca y colgadero. Y una brisita con lata ladrando el mosquitero. Cuando va entrando el verano, brise a tabroso en el llano en diciembre o en enero. Ahí es cuando en esos santos de alborotas los llaneros, porque vienen los trabajos y hay reunión de vaqueros. Al café y a los caballos, grita el caporal de lazo alentando a los obreros. Remonte bien esa gente, le dice al caballicero. A mí me amarra el castaño del hierro, mate palmeros. Otro no es pa' los muchachos, pa' que aprieten la batata con esos bichos herreros. A los hombres de confianza de los caballos freneros, que menen duro las patas porque hay ganao cachalero. Junto a la tierra y cuchillo, se va la tripulación arriando a los madrineros. A incorporar el rodeo bajo ese sol veranero, y en ese gran ajetreo se prensan los más certeros. Luego se apartan los bueyes y el caporal selecciona con su mandador de cuero. La vaquería del vecino, las parías con sus terneros. Con los mautes y vacas viejas pa' cambiarlos por dinero. Después con rumbo al corral, arriando balca por arunto con los culateros. Y por los lados van alerta punteros y tras punteros, mientras el ganao le siguen los pasos al cabretero. Se encierra ya con la tarde, hay un par de muchachos briosos para alemian los tranqueros. Después cada quien se agila para el desencilladero. De ahí se bañan los caballos pa' largarlos pa'l potrero. Música La diversión en la noche comienza porque no falta nunca un jodio chalequero. Que está pendiente del mínimo error de tus compañeros. Y ahí se agarra para un chiste y hace el rato placentero. Otra cosa que no falta es un rezabiao bellaco, un flomo y un retrechero. Un grisafiento y un guapo, un loco y un embustero. Un buen asador de carne, la guisa y un chopotero. Que el llano se está acabando, hay muchos que lo pregonan yo así no lo considero. Se ve que muchos criollos para el pueblo se vinieron. Y ahora le cogieron ajo al barro y al espinero. Pa' mi el llano no se acaba, lo digo en mi canto. Criollo, relancino y altanero. Mientras que sigan haciendo la ambedora en los esteros. No habrá sabanas y calcetas que un día le he ganado matrero. Amor, yo te quiero mucho, pero por eso no te hagas la indispensable. Basta de tantos insultos, amada mía, deja ya de maltratarme. Indispensables no existen, los sustitutos se consiguen en la calle. Tanto hombre como mujer, debe saber que es materia renovable. Me canse de tus rabietas, de tus palabras vulgares. Deja tus celos absurdos, que te hacen insoportable. A veces que me provoca irme lejos hacia otros lares. Pero pienso en mis bebés, y sé que es criarse sin padre. ¿Por qué no dejas tus celos, deja ya de provocarme? ¿Por qué en una indignación me saldré de mis cabales? Y si te llego a hacer daño, serás la única culpable. Después no digas por eso, que soy un hombre cobarde. ¡Suscríbete al canal! Ahora ya no tengo amigos, y ni siquiera visito a mis familiares. No puedo salir a un parrando, cantar en arpa, menos beber en los bares. No creas que es por tu dinero, que me doblegas o que puedes dominarme. Me doblego por mis hijos, y en realidad siento por ti un amor grande. Pero te aconsejaré, deja ya de presionarme, no juegues con mi paciencia. Que si llegas a cansarme, me marcharé de tu lado. Ya nada podrá pararme, te lo juro por mi Dios, y los restos de mi padre. Quiereme y hazme feliz, mujer trata de colmarme, de caricia, de ternura, de cosas más agradables. Ya basta de maldecirme y de nombrarme a mi madre, solo soy tu compañero. Yo no hice un contrato con nadie. Yo no hice un contrato con nadie. Ay bien señores, el guerrero está de nuevo en el arpa, inspirado como tiembla y con la misma garganta. En términos más o menos, ni muy bajas ni muy altas. Pero sí como un gustico pegado en la consonancia, o sea que la melodía le cae a la oreja grata. Verá porque tiene un trino como el de la paraulata. La de surpial y de arrendajo, que aniden la rama gacha. Y un lamento de carran cuando el verano se achanta, que estoy atrincherao sobre la cuerda amaranta. Con el fusil de mi verso, con Guaymar o hasta la cacha, para seguir en batalla. Por esta bonita causa, a pesar de que hay un grupo que alegres hacían comparsa. Y ponían bailes diciendo, ya el guerrerito no canta. Así sin tomar en cuenta lo apretado de mi marcha. Llevando el folclore llanero, a lo ancho y largo de la patria. Deberían considerar, que uno es humano y se cansa. No entiendo por qué motivo me quiere encargar de arrastra. Será que le duele mucho lo que mi música alcanza. Y qué culpa tengo yo, que hay gente que me idolatra. O que mi forma de ser, a muchos le cae en gracia. Al viejito, a la viejita. Al muchacho, a la muchacha. Al peollito de los llanos y al rifrinito en Caracas. Y en occidente al suriano, donde se impone la gaita. Y en el oriente lejano, donde el galerón resalta. Por ahí voy hacia mi meta. Con serenidad y templanza. Entre alegría y pensar en guerrero, avanza y avanza. Y eso que a mí los descréditos me llegan como avalancha. Pero esas malas tormentas, no me tumban de mi hamaca. Porque yo llevo el soporte, de Dios y la Virgen Santa. Pa'lante, pa' allá muchachos, que el tiempo no da revancha. Firme voy hacia el futuro, con mi escudo y con mi lanza. Porque a mí los golpes duros, me animan y me agigantan. Y aquí vine a demostrarles, que mi pollo tiene raza. Y que cuando me talpico, la con la escuela y remata. Y aquí vine a leer ahí. Ay, la la, ay, la la, y hay que ver y comprender la fuerza de mi esperanza La que me hace mantener la fe y la perseverancia Yo soy de los que se caen, pero ahí mismo se levantan Por eso voy por la vida entre amores y añoranzas Coleccionando los golpes que me han dado las ingratas Que son la materia prima de temas que dan es lástima Y es porque mi sentimiento no afecta lo que me pasa Y eso hace que no me olvide de los tiempos de mi infancia Y es por allá en Caribe Rojo después de soltar las vacas Me sentaba con cuatro, solito en la puerta de tranca A contarle mi tristeza a esa llanura tan amplia Y es por eso de mis raíces Ni que me obliguen me apartan Cuge, cuge mi perrito que hay en esa cueva y la Pa' vamos con Dios marinero por el río de la confianza A chica usted la canoa que yo jalo la palanca Y el que vaya de patrón que se arrime a la barranca Porque si se llena de agua se no puede hundir la barca Y ahí si es verdad camarita Que no traga la desgracia Repito estas expresiones porque las decía mi taita Y hoy para mi son lecciones mi pergamino y mi carta Siempre cargo un buen sombrero que identifica mi estampa Hay un acentico montuno que donde voy me delata Será porque soy veguero de aquellos que no les falta Un topo chaleo, un maitito y un quito, cumo y batata Un marrano en un chiquero y unas cuatro vacas mansa Un caballo macitico encillao bajo una mata Comiendo pasto picao con guarapito y melaza Una soga suavecita pa' las redes de cachilapa Un cuchillo y un chaparro, buenos chumbos y una gaza El topo te mata gusano y una sierra pega el planta Un freno mantecaleño Buenas riendas y unas áquimas Con el frontal adornado de puros medios de plata La maceta de cascar el arcial y la camasa El suadero, la jamuga, el revólver y una manta Un morral de cuero tieso con el martillo y las grampas El plato en el que yo como es una concha de galápaga Allá en mi rancho llanero se sabe cuando se mata Porque se mira en el patio, el cuero rodeado destaca En el almuerzo hay zancocho de hueso picado con hacha Si no un bondongo cuajao con tripa, librillo y pata En la cena una carnita quizá con arroz y pasta Un perro viejo bien harto, durmiendo abajo una parcha Tres vanas de tazajera goteándole la sanguaza Y los amuros volando por encima de la casa Por eso estoy orgulloso Del ser hijo de estas pampas El apurelendario talón huerteado y de casta Y el que quiera comprender el porqué mi remembranza Lo que tiene es que ir a Lorza, lo más riollito del mapa Y una vez que haya cruzado el puente sobre el Arauca Llegué al rincón del Veguero, que queda cerca en la plaza O al paseo, al mayanera, que comienza en la farmacia Allí se bañan los horopos, entre resaca y resaca Y se consiguen los kioscos, ajeme de garrapata Por ahí me la paso yo, entre copla y caña blanca O si no hayan la caseta hundido en mi serenata Que es allí donde el turista, sus buenos momentos pasan Compartiendo con el criollo los fieles de su idiosincrasia Viendo, bebiendo y comiendo, grita, aplaude, brinca y salta Ya me despido contento Pero les dejo constancia Que el guerrero del fosforo está de nuevo en el arpa Música Mi corazón está río, compadres míos Estoy llorando en silencio Porque es que ya me cansé Mis compadritos de que me hicieran desprecios Ahora cuando los invito Pa' una parranda Me salen con un pretexto Que las vacas, los negocios Que los obreros no le llegaron a tiempo Antes de hacerlas famosas Peleaban el primer puesto Después que los coticé En discos, bailes abiertos Y que todas las mujeres Se morían por darles besos Ahora se quieren batir Un champú drene del fresco Pero les voy a aclarar Compadres de sacramento Todo lo que sube baja No es envidia lo que siento Yo lo que me hallo es herido Ando calabrao por dentro En ver los carros que me echan Y yo les brindo ese afecto Música Y lo más cumbre de todo Que mi tesoro me tiene dejado por eso Porque yo y que me la paso Con mis compadres conquistando monumentos Lo que mi mujer no sabe Es que no hay nadie Que le han echado mal el cuento Que yo amanezco es cantándole A mis panitas Sin recibir pa'l sustento Pero eso a mi no me afecta Mi cuenta y mi presupuesto Yo canto porque me gusta Y les tengo sentimiento Además lo que me raja Lo que me tiene molesto Que ahora cuando les conviene Es que asisten a un evento Se enteran una ladilla Pa' ir conmigo a un concierto Ahora tengo que jalarles Pa' compartir un almuerzo Sean más serios Se organizan Hay amigos de respeto Y la palabra de un hombre Siempre ha sido un documento Música 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 Por aquí ando amanecido Atropellado con pampero Que buena broma Dios mío Se volvió a rascar el guerrero Una pinta más pa' un tigre Y una hoja pa' un bachaquero Y al que critica y de nigre Lo entiendo y lo considero Al que si yo no perdono Ni loco es al cantinero Y no me vende otro brazo Y algo que aclare el guarguero Es que vengo despechado Y cantar es lo que quiero Para disipar la angustia Que inunda mi cancionero De que me va a Dios querer A un ser tan aventurero Y no ha sabido valorar A este corazón sincero Como me va a tasajear Con ese puñal de acero Tirándome al abandono Como trapo en basurero Así no se maina Un hombre tan buena gente Y veguero ¡Gracias! 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 Trueno del Capanaparo Que asusta a los viajeros Deja que se ponga el tiempo Y que caiga el aguacero Quiero enchumbar mi guayabo E inundar mi desespero Cargo un fogón aquí adentro Me está quemando el bratero Por aquí voy De valioso Sin rumbo Y sin paradero Con un frasco gañoteado Y un jipo de compañero Trastavillando y cantando Mis pasajes lastimeros Despidiéndome con llanso De los meses de invernero Noviembre, dile a diciembre Que le diga al mes de enero Que a lo mejor no me pican Los ejenes de febrero Y que si en caso me pican No hallaran sangre en mi cuero Porque ya me desangró Un cruel amor traicionero Por eso y muchas razones Se volvió a rascar El guerrero Música ¡Suscríbete al canal! Música ¡Suscríbete al canal! Unos dicen que soy loco, otros dicen que soy perro Si ser perro es pa' rambear, si pa' rambear es loquear, estoy orgulloso en serlo Porque no puedo ocultar la sangre que dentro llevo, que es orgullo de mis padres, herencia de mis abuelos Por eso hay otros motivos, es que yo soy parrandero Porque cuando escucho un arpa se acciona mi cerebelo, y entre palitos de miche poco a poco cojo fuego Si ser perro es pa' rambear, me moriré siendo un pencherro Música Música Que me critiquen no importa Eso a mí no me preocupa Yo a críticas no le tengo Porque yo pa' parrandear Y pa' beber aguardiente A nadie pido dinero Quién sabe si el que critica Es un tremendo borrero Pero le voy a aclarar Ponga cuidado compañero Que pa' que limpie mi ojo Limpies el suyo primero Yo no veo por qué hay personas Que entrepitean en lo ajeno Dejen quieto a cada quien Que transite su terreno Que uno es libre no tiene amor Y de sus actos es dueño Arpa que me rinde el sueño Que buena vaina carajo Perdónenme la expresión Que el pensamiento me trajo Pero es que hablar refinado Me cuesta mucho trabajo Será porque soy más criollo Verdad familia que cincho Artezón y cuajo El que se crió con topocho Y carne seca en tazajo Y el que por lo ven herido Me descubren cuando viajo Hoy traigo pa' la conversa Un asunto camarita Que me tiene cabivajo Yo entera andaba en la vida Volando de rama en gajo Cantando y picando fruta Lo mismo que un arrenda Anduve por todo el llano Arrienda suelta Como potro sin atajo Pero el tiempo va frenando Poco a poco el de parpajo Y eso para un parrandero Si es que es un golpe muy bajo Cuando al potro del recuerdo Le abro puertas falsas y rejas Me llegan las añoranzas Como a ponerme las quejas Que porque hoy no ponen bailes Criollos con buenas parejas Que después que uno se iba El fugido de los bordones Le runruñaba en la oreja Ahí es cuando uno se pone Que lo que habla lo acoteja Con la imagen de una dama Metida entre ceja y ceja Verdad familia Y hay uno cuando está muchacho Que le menean el cemento Se le dislocan las cejas Se pone terco y no entiende Más torcido que una torreja Pareciera que el cerebro Dele juez por la molleja Yo menos mal con el tiempo Recogí mis fundamentos Todos en una bandeja Hoy vivo de los recuerdos Con mis hijos y mi vieja Trabajando sin descanso Como el bachaco y la abeja Ayer salí a la sabana Me quedé mirando lejos Me acordé cuando montaba Un potro de barbisquejos Que gineteaba, historiaba Y era seguro por el rejo Cuando salí a palo bailes Arpa que me rinde el sueño Entre palitos de añejo Como olvidar la muchacha Con miradas de azulejo Que me lloraba diciéndome Vení que me maten te dejo De repente una novilla Me pasó por la barbilla Con celaje de conejo No hice nada pa' enlazarla Solo la miré perplejo Pero sentía que la sangre Se me salía del pellejo Me fui pa'l rancho enseguida Vieja Carmen Castorila Tramoleando tu consejo Lloré en un rincón del cuarto Diciéndome en el espejo Que vaina Jorge Enferrando Ya te estás poniendo vieja Lloré en el pellejo Trabajando tu consejo Enferrando tu consejo Lloré en un rincón del cuarto Más Enferrando tu consejo Con el doctor Cuando salí a palo bailes Quieres Cuatro Con el doctor Con el doctor Con los pacientes Cuar Son las cuatro de la mañana, sírvame otro trago de caña No me corra cantinero Mira que tengo un dolor y esta fuerza de licor que calmo este desespero Son las cuatro de la mañana, sírvame otro trago de caña No me corra cantinero Mira que tengo un dolor y esta fuerza de licor que calmo este desespero Denme una de ventarrón, de fecha de tablo pampero Cerveza a un dieciocho años, que beber es lo que quiero No se preocupe por plata, que lo que cargo es dinero Si ya todo el mundo se fue, sírvame de compañero Que le pagaré tres veces, una como cantinero Otra para que me escuche y la otra por mesonero Debes de tener guindao, en la cantina empolvao Un cuatro serenatero Vaya y búsquelo y lo trae, pa' que vea como se cae de la fe a un parrandero Debes de tener guindao, en la cantina empolvao Un cuatro serenatero, un cuatro serenatero Vaya y búsquelo enseguida, pa' que vea como una herida Y me hace llorar a un coplero No estoy llorando de gratis, ni borracho porque quiero Estoy borracho y llorando por un amor verdadero Que jamás quiso aceptar que yo fuera un parrandero Pero parrandero soy, así nací, así me muero Yo no niego que la amo, porque bastante la quiero Pero si cierra su puerta debe abrirse otro tranquero No estoy llorando de gratis, no estoy llorando de gratis En donde quiera que estés, escucha mi canto triste Conmemorando la vez, que sollozando me diste Un adiós para volver, pero que nunca volviste El río Arauca creció, con el llanto que vertiste Mi corazón se partió, y ahí tiene la cicatriz Es decir que ya te olvidó, sería algo más que mentirte Desde aquí bella mujer, el corazón no resiste El gran deseo de tener Los besos que con matices, junto al recordo de piel Nos hacían estremecer, amándonos tan felices Ya siento dulce el dolor, que empezó cuando te fuiste Ahí está en el corazón, con frutos y con raíces Y a falta de tu calor, es muy probable mi amor Que pronto me descuartices Música Música Oye este canto mi amor, donde quiera que te encuentres Escucha bien el rumor, tan triste y tan elocuente Es la voz del corazón, que te ha esperado por siempre Cuando la brisa al pasar, te acaricie dulcemente Piensa que yo en mi cantar, te añoro sinceramente Y que te voy a esperar, como el río a la creciente Mi piel te quiere tocar, mis pupilas quieren verte Mi alma se quiere bañar, en el cristal de tu fuente Y yo deseo reposar, vivir, vivir y soñar Sobre tu pecho latente Nunca te voy a olvidar Ten lo sagrado y presente Ya que te logre grabar Como un tatuaje en mi mente Y esto lo puedes jurar Que siempre te voy a amar Mucho después de la muerte Música 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 En una barra de un bar Sin motivo de brindar Tomé la copa en la mano Envuelto en mi soledad Música Prisionero en la desdicha Fingiendo alguna sonrisa Tal vez para no llorar En una barra de un bar Sin motivo de brindar Tomé la copa en la mano En la mano Envuelto en mi soledad Música Prisionero en la desdicha Fingiendo alguna sonrisa Tal vez para no llorar Música Pensaba en lo que tenía Y en lo que hoy ya no tengo Y que nunca volverá Música Aferrado a los recuerdos Añorando a tiempos viejos De tanta felicidad Esos momentos felices de tan bonitos matices que se quedaron atrás Quisiera retrocederlos para vivirlos de nuevo por toda una eternidad ¡Suscríbete! Con el corazón herido le pregunto a mi destino ¿Cuánto queda de camino para llegar al final? Porque este dolor atroz me ha partido el pecho en dos que ya no puedo aguantar El fantasma del pasado hoy se me ha reflejado en mi copa de cristal Me está matando por dentro ya no tengo sentimientos ni fuerza de voluntad Deambulando a la deriva voy de cantina en cantina no he parado de tomar No le echen la culpa a nadie Aquí no hay ningún culpable Fui yo el que se portó mal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y cada vez que el gallo canta a las cinco de la mañana mi memoria se despierta ¡Suscríbete! 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 Con un bolchincha en las ramas No me abandone el recuerdo Píntame las madrugadas Cuando el viejo caporal Y el chinchorro nos meneaba Levántense muchachones Que comienza la jornada En el rabo de una bomba Todos los días me aclaraba Echándole agua a los bichos A tabica y latinaja Y a los árboles de frutos Como naranja y guayaba Y apenas rompía la brisa Recuerdo que me tocaba Ir a cebar un molino Que a pelitas se miraba Todavía cargó en las manos Como una señal Sagrada a los callos Del cabo de hacha Del barretón y la pala De la peinilla y las francas El rejocón que enlazaba Recuerdo el caballo rucio Bellaco que yo montaba Tenías que escupir en la mano Y la pierna me estrujaba Porque si escupía pa'l suelo Seguro que corcoviaba La vieja caballeriza Aquí la cargo pintada Parece que todavía Guarda mi villa curada Y un carabato cenizo En donde siempre guindaba Cierra soga mañadores Y lo que necesitaba Para las labores recias Del llano a mi tierra amada Que así me ofrezca El tesoro nunca la cambio Por nada aufgearde, acá me esfuerzo De la lám dwarf Y un carabato Y un carabó De la Mona Baila la y la la y como quieres que te olvide mi población El orzana si cargo tus tradiciones Aquí en mi pecho sembradas Cargo el alma de tu gente tan criolla, sencilla y sana No puedo sacar de aquí La imagen fresca y lozana De tus mujeres preciosas, cogoños de mejorana Que se pasean por las calles Y adornan tu panorama Al paso viejo del orza y el baimén de la chalana Y el ángel de la guarura Nuestra imagen venerada Doña Bárbara en la estatuas de ventrista y derrotada Porque llegó la justicia De Luzardo a la sabana Llano de Pedro Guerrero Y José Natalio Estrada En la Trinidad de Arauca Dejó su gloria y su fama Y en el Cristo de la Mata Su fe se quedó plasmada Esta es la misma llanura Esta es la misma llanura De la gente que bregaba De calucho calzadilla Sereno cuando mataba Igual que Chicho Guerrero En la vieja Matepalma Sigo por esta llanura Cruzando estero y cañada Con rumbo leche mielero Donde tranquilo habitaba Humilde con mi familia Pero nada no faltaba Porque ahí repartían la olla Cuando el vecino mataba Vuelvo a Lorza con recuerdos De gente muy apreciada Del Capur al Ángel Pinto Cuando el ganao se viajaba Mi primo Isidoro Archila Paquiano pa' una posada Con Vicente Don Morales Y Rucano el que peleaba Lo que si defiendo yo Eso se hacía capa y espada Son esos bailes con arpa Donde se contrapunteaba Los de allá de Medanito De Marcela y Rosa Laya Y en Diciembre las parrandas Que María la Cruz formaba Y hablándose de conjuntos Y que era la que ganaba Menos mal de vez en cuando Ponen un arpa de Juana Y otra ya en el chavetazo Tal y cual fin de semana Yo que era un muchacho vago Que siempre me la pasaba Como un cuatro viejo roto Cantando en esas ventanas Despertando a las muchachas Mientras las enamoraba Son algunas remembranzas De mi memoria temprana La dirección se las dejo Como antes se las pintaba Lo único que no se ve Cerca de la empalizada Es el nido aquel grandote Donde el pájaro cantaba Yo creo que fue en el invierno Que lo tumbó un palo de agua Pero allá está mi fundito Dispuesto pa' lo que salga Vayan que yo los espero Con micha y con carne asada Tengo un caballo mansito Tengo un caballo mansito De la cría candelariera Es buen paso engrillador Es buen paso engrillador Y resistente en carrera Se lo compré a Chita Zara Que el dueño de la mulera Pague por ese potrón Casi un millón en moneda Y cerrerito a ese macho Le puse el bus de esta fiera Corcodio, brinco, corrió Pero soy un pega-pega Duramos como una hora Una lucha cuerpo a cuerpo En medio de la pradera Rada Miranda Le empeñaba en tumbarme Y yo empeñaba en tomarlo Pa' que manso se pusiera Me echaba una samba y de pato En una forma severa Casi que compro con eso Una parcela llanera Pero como soy un hombre Llanerazo de primera A fuerza que un habinchero Le quita las mañaceras Pariente Nelson Bermúdez Hombre criollo y parrandero Siga defendiendo viejo El llano pariaguanero Carlos Coya Miranda Nos vemos en la fiesta De Santa Rosalía de Suata El 4 de septiembre Donde el viejo Gillo ¡Arpa! El mocho quedó mansito Y es de enlazar a tu amecha En esas cimas roneras Alías, su ajelo, monta, víctor y panzi Para encerrar los becerros Y las vacas de quesera En estadio El Paso Arauca Me fui para unas carreras Y le gané a la guadina De los hermanos Ojeda Me invitaba Daniel Castillo Papá, Clarita, Lanquera Pero no pude asistir Porque sufría de casquera Me son llamao Landaeta Mi compadre Landaeta Para ir a unas coleaderas Ramón Higuera En homenaje al programa Yadura canta y coleo Que transmite por llanera Salí de mi caña pistola Con la brisa mañanera En lomos del quiebra Cacho, castaño, cara, jovera A un cuarto para las seis Agarramos carretera Con rumbo al agua El bancar hace el grito De las queseras Salí en un turno apretado Un turno de campeonato Como dicen en mi tierra Pelón Espinosa Con Leo El Guaro Miranda Con Miguelito Gutiérrez Cocoga lindo en centella Mi macho como la puerta Boche a la derecha entera Le puse la mano al toro Apenas vi caramera Llegando al palco A los huesos Le reventé las caderas Y eso es para que respeten La cacha candelariera Ya están floreando los granos Pegamiento del sembrino Y yo voy a ver como hago Pa' echarle un lazo a Brontino Lo sencillo me sumo un trago Le vuelo y cojo el camino Cantando recuerdos vagos Que apabullan mi destino Hoy es el día que me embriago Con cerveza, rumbo, vino Me atrevo a beber en un lago Por esos labios divinos Labios que ayer me besaron Y hoy por ellos me empecino A lo mejor me embrujaron Por eso ando peregrino Como se me perdigaron Mi vida es un remolino Mis ojos ya la lloraron Mi pulso no da en el pino Y como ellos mejoraron Tu amor bajo un josefino Ese día te alimentaron Mi sueño de campesino Música Diciembre llego contento, y yo a sufrirme con vino, en las arenas del tiempo Poquito a poco declino, mi caballo está sediento, y yo con él me calcino Buscándola y no la encuentro, quisiera ser adivino Las nubes del sentimiento, las traigo y me la imagino Palpable en el pensamiento, que baila y hace pinino Tu imagen es como un velo, hecho de un lienzo muy fino Que vuela como un pañuelo, con el aire ves pertino Y anticiparte en el cielo, veo tus ojos cristalinos Mirándome con un celo, apasionado y mezquino Y eso me da un descontuelo, que me ayuda o lo domino Arrodillado en el suelo, bendiciendo la termino Que bonita está la tarde, esta la tarde no se frío ni hace calor Que bonita está la tarde, esta la tarde no se frío ni hace calor Y más bonita se pone, si yo llegara a pasear con la dueña de mi amor Ella es una llanerita, una llanerita linda sin comparación Ella es la flor más bonita, flor más bonita que ha nacido en mi región Ella es la flor más bonita, flor más bonita que ha nacido en mi región Y más bonita, flor más bonita, flor más bonita, flor más bonita que ha nacido en mi región El día en que yo no la veo, a esa mujer sufro un amargo dolor El día en que yo no la veo, a esa mujer sufro un amargo dolor Porque su amor es la espina, su amor es la espina que me hiere el corazón Porque su amor es la espina, su amor es la espina que me hiere el corazón Es una herida profunda, herida profunda que no la quita el licor Es una herida profunda, herida profunda que no la quita el licor Y moriré sin remedio, millonerita, si tú me niegas tu amor Y moriré sin remedio, millonerita, si tú me niegas tu amor Me gusta el zumba, que es un bajoropo reconocido Cuando el retoso del árpago desgrane entristecido Mi alma se vuelve un rebalse, por donde pasan seguidos Cardúmenes de recuerdos que no consiguen olvidos Mierito, si usted supiera lo que yo recuerdo y vivo Cuando contemplo solito los tiempos que ya se han ido Todavía mi hosterito le caí en pelo al destino Y así me fui por la vida cargado de amor campesino En el apure lejano de mis primeros pininos Entré mezclando la copla con el trabajo exhaustivo Después levanté mi vuelo como pájaro perdido Por los aires del quien sabe y el rumbo desconocido Humilde y muy generoso, palabra que siempre he sido Cualidad que me pusieron mis padres y el Dios divino Y a pesar de mi nobleza por si la mosca me cuido Porque hay muchas amistades pero muy pocos amigos Ahora recuerdo el flechazo primerito de Cupido Me pongo a ir al silencio y en plano retrospectivo Cierro los ojos buscando el tiempo que ha transcurrido Y al verla ya en lontananza me pongo que no coordino Aquí voy si no me caigo con mi paso peregrino Tragándome la distancia y recordando los mimos De amores que se quedaron en las curvas del camino Que se que duermen con otro pero que sueñan conmigo Melancolia vagabunda no te vayas de mi nido No se te ocurra dejarme mira que cuento contigo Primero debes decirme como vivir sin tu abrigo O enséñame por lo menos maluca como respiro Es que yo te necesito cuando canto cuando escribo Cuando lloro cuando río y te cargo en mi suspiro Y si es delito quererte nómbrame por Dios te pido Alguien entre cielo y tierra que nunca haya delinquido De todas maneras chica por donde vayas te sigo Si somos como gemelos como gemelos nacimos Lo mejor es mantenernos tú conmigo y yo contigo Porque tú me necesitas y entonces por qué motivo Mujer a donde quiera que estés Escucha mis palabras lastimeras Escucha mis palabras lastimeras Y aquí en adelante tú puedes hacer lo que quieras Mi canta es para reprocharte Decriminarte porque fuiste traicionera Recuerda bien que me juraste ante Dios Y Jesucristo seré siempre mi compañera Que chiste tan mal metido Que mujer tan embustera Y yo teniendo la fe en ti mujer Pasé semanas enteras Sin darme cuenta que doblegabas mi orgullo Sin disimulo no importaba quien te viera Ya me imagino que grande tendría yo la caramera Y yo teniendo la fe en ti mujer Mujer no riego que me dolió Partido de las lágrimas verdaderas Esto me sirve de ejemplo y de experiencia Con vivencias venideras Y hasta vez hay que tenerlas Como becerro en quesera Mujer no riego que me dolió Mujer no riego que me dolió Por ti boté las lágrimas verdaderas Esto me sirvió de ejemplo y de experiencia Con vivencias venideras Que a ustedes hay que tenerlas Como becerro en quesera Pero ya todo pasó Gracias a Dios que me libré de esa fiera Ella quería convertirme en un desecho Y entre el despecho y el guayabo me muriera Pero yo no le di el gusto Me muero cuando Dios quiera Le aconsejo por su bien Piense un poquito Cuando detengas en la carrera Que está bien claro el camino que escogiste Y no es muy buena Esa forma que te espera Si no lo haces bailarás En los brazos de cualquiera Ayer dijeron por ahí Las malas lenguas que yo maté a mi mujer Algo mediocre frustrado Navegando en su dede Que muriéndose de envidia No consiguió más que hacer Si no lanzar pestilencias Dañinas sobre mi ser A traición porque el malvado Hizo como el cascabel Que se escondió en su ponzoña Para no dejarse ver Ayer dijeron por ahí Las malas lenguas que yo maté a mi mujer Algo mediocre frustrado Navegando en su dede Que muriéndose de envidia No consiguió más que hacer Si no lanzar pestilencias De una manera tan cruel Ahora saben de mí algunos Que nada sabían ayer Pa' que se muerda en el cuerpo Voy a darles a entender Que si es verdad que la mato Con el plomo del querer Del amor y la constancia De la dicha y el placer Y ella se muere feliz Siente que está en el edén Pues para ella mi pistola Tiene las balas de miel Música Música Ayer dijeron por ahí Las malas lenguas que yo te maté Mi amor Algún mediocre frustrado En un afán destructor Que se ensañó de repente Con mi humilde profesión Y también quiso matar Nuestra bella relación Para mí que esa persona No cayó en la comprensión De que todo lo que tengo Me lo dio nuestro señor Música Ayer dijeron por ahí Las malas lenguas que yo te maté Mi amor Música Algún mediocre frustrado Tengo un afán destructor Tengo un afán destructor Que se ensañó de repente Con mi humilde profesión Y también quiso matar Nuestra bella relación Para mí que esa persona No cayó en la comprensión De que todo lo que tengo Me lo dio nuestro señor Música A que se muerda en el cuerpo Música Voy a darles la razón Música Pues cada día te disparo Balazos de comprensión De cariño, de ternura De placer y de pasión Así hasta que ambos morimos En nuestro lecho de amor Y después nos resucita Tu calor Con mi calor Música Si así llueve Que no escante Música Y bendito sea el creador Música Ahí están esos plomazos Con sangre del corazón El primero fue sencillo De allí provino una flor Pero en el segundo tiro Fue doble la munición Ahí están tres retoñitos Dos hembritas Y un varón Música Música Hoy que me encuentro a tu lado Oye mujer me siento muy orgulloso Hoy que me encuentro a tu lado Oye mujer me siento muy orgulloso Porque ya tengo de ti Cielito lindo, dulce besos cariñosos Porque ya tengo de ti Cielito lindo, dulce besos cariñosos Yo Daniel da tu cariño Yo Daniel da tu cariño Dulce amor mío vivo feliz y gozoso Yo Daniel da tu cariño Dulce amor mío vivo feliz y gozoso Cuando estás entre mis brazos Mi cariñito que te acaricio tu rostro Cuando estás entre mis brazos Mi cariñito que te acaricio tu rostro Música 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 Pero si me encuentro lejos Amor de mi alma yo pienso distintas cosas Pero si me encuentro lejos Amor de mi alma yo pienso distintas cosas Y la distancia me pone Cielito lindo muchas veces caprichoso Y la distancia me pone Y la distancia me pone Y la distancia me pone Cielito lindo muchas veces caprichoso Nunca lo espero de ti Dulce amor mío que me traiciones con otro Nunca lo espero de ti Dulce amor mío que me traiciones con otro Música No lo hagas vidita mía Mamita linda que yo no lo haré tampoco No lo hagas vidita mía Mamita linda que yo no lo haré tampoco Música Música Música